¿Y tú qué vas a hacer? Para gozar este son ¿Y tú qué vas a hacer? Para gozar este son ¿Y tú qué vas a hacer? Yo tengo en el alma sentimiento para componer un son Yo tengo en el alma sentimiento para componer un son ¿Y tú qué vas a hacer? Para gozar este son ¿Y tú qué vas a hacer? Para gozar este son ¡Rico! ¿Y tú qué vas a hacer? Para gozar este son ¡Rico mi son! ¡Rico mi son! ¡Rico mi son! Ven a gozar mi son Sum, sum, sum y goza mi rico son Sum, sum, sum y goza mi rico son ¡Rico! ¡Y tú qué vas a hacer! Rico